El doctor Gómez Mazara crítico como siempre, pero con el PLD, no con el PRM más bien. Algo raro está pasando entre Luis Abinader y el doctor Gómez Mazara y a continuación a través de un análisis lo vamos a explicar. ¿Quién es Josefa Castillo? La mujer que ha estado en los últimos días en la cabeza de Luis Abinader. Hoy vamos a ahondar un poco más en este insólito conflicto y vamos a responder algunas interrogantes en torno a esta popular y polémica de momento figura. La de la superintendente de seguros, Josefa Castillo. El doctor Gómez Mazara publicó recientemente un artículo en el periódico Hoy, en el cual hacía una síntesis histórica de partidos que han fracasado en el poder tras sufrir un revés por parte de la población en elecciones, luego no, de que estos ejercieran precisamente ese poder porque terminaron convirtiéndose en aquello que criticaron. Me voy a saltar las citas históricas del doctor Mazara por un asunto de ahorrar tiempo porque básicamente el ejercicio que él hizo fue un paralelismo para caer en el PRM y hacerle una advertencia a futuro al partido revolucionario moderno de que precisamente no debía caer en ese error histórico de hacer lo que se le criticó en este caso al partido de la liberación dominicana. Pero vamos un poco más lejos porque recientemente en una conversación pública en TV que tuvo ese mismo doctor Gómez Mazara también pronosticó que si el PRM no hace pagar, por así decir, a muchos funcionarios del gobierno pasado, respetando siempre, como él dice, la presunción de inocencia, ese partido iría fuera del poder en las venideras elecciones del año 2024. Simplemente estamos viendo una sistematización de críticas del doctor Gómez Mazara al PRM y por qué no a la figura de Luis Abinader. Vamos a descartar de entrada que se trate esto de un berrinche del doctor Gómez Mazara contra Luis Abinader o la cúpula del PRM por haberlo dejado momentáneamente fuera del poder. Amén de todas las críticas que se le puedan hacer al doctor Mazara, uno no imagina a este señor haciendo un berrinche por un cargo. Entendemos que él tiene una visión política honestamente un poco más fina, ¿no? Más, digamos, qué sé yo, más tino sería la palabra. Es como dicen los gringos, he ain't a fever, o sea, ese no es él. Ahora bien, decíamos que algo raro está pasando entre el doctor Gómez Mazara y Luis Abinader y eso es lo que vamos a responder a continuación. Fíjense que el doctor Mazara ha sido muy insistente en el tema de que los funcionarios del pasado gobierno tienen que pagar, ¿no? Anoten eso por ahí. Recientemente, el presidente Luis Abinader se reunió con Salvador Holguín, aunque a solas, pero a la vista de todo el mundo para que se sepa. Yo había dicho en un análisis anterior que ese fue un mensaje que le envió Luis Abinader a la cúpula del PLD de cara a una especie de alianza o lo que sea con la figura de Salvador Holguín. Y debo revelarles, porque Holguín me llamó, yo no voy a dar la primicia, pero sí voy a revelar que hay un asunto, ¿no?, que tiene que ver con Danilo Medina al más alto nivel. Y la persona encargada de hacer eso será precisamente Salvador Holguín, que tiene algunas dudas pendientes con el expresidente Medina y vamos a desarrollar ese tema en otro análisis. Pero lo que nos llama la atención ahora es que esas críticas del doctor Mazara al PRM vengan después de que se dé eso, porque la impresión que queda son dos. Número uno, que Luis Abinader ha sindicado a Salvador Holguín para ciertas cosas de comunicación política, ¿no?, contra el PLD. Y que, en segundo lugar, al doctor Mazara se le ha dejado solo en su lucha contra los funcionarios del pasado gobierno, algo que humanamente hablando no cae muy bien. Señores, no es un mito, eso es una realidad, de que en una etapa sensible de la pasada campaña electoral, en la cual el candidato Luis Abinader no avanzaba, quien tuvo que venir de fuera a asesorar momentáneamente a Luis para que el asunto despegara y se mantuviera, fue precisamente el doctor Gómez Mazara. Aquella carta que se publicó no era una mentira, claro, la mentira era básicamente el aspecto aquel donde se decía que Abinader tenía que ser insensible al tema del patógeno, etcétera, etcétera. Eso fue básicamente una alteración que se le hizo a la carta. Pero fuera de ahí, la carta como tal, en la cual se le pedía a Luis que tenía que seguir siendo un elemento, digamos, contestatario, fue lo que le abrió la puerta a Gómez Mazara para que pasara a asesorar, a darle un coaching en tiempos de crisis a Luis Abinader. Y ahora, el presidente de repente lo ha dejado en el aire. Repito, no estamos hablando de que Gómez Mazara está peleando por un cargo, no. Gómez Mazara, en términos personales, tendrá su vendetta contra el PLD. No sabemos exactamente cuál es, no sabemos si él se siente pisoteado y maltratado por el danilismo. Ahora, lo que sí sabemos a este segundo es que él entendía que iba a contar con el apoyo de Luis y del PRM para este tema, pero lo han dejado solo. Y quién sabe si de momento el tema aquel del PRD también se ha quedado en el aire, ¿no? O sea, que esas críticas del doctor Gómez Mazara a Luis Abinader y al PRM son para hacerse sentir, para recordarle a Luis Abinader que él está ahí. De repente, con el doctor Mazara ha ocurrido algo similar a lo que pasó con el doctor Ramón, o con el ingeniero más bien, Ramón Albulquerque. Gómez Mazara y sus malos augurios al PRM y a Luis Abinader una táctica para que el presidente se recuerde de él. Y para decirle que quizás el hombre más indicado para llevar a la luna a Danilo Medina y sus funcionarios no es Salvador Holguín, sino él. Señores, estamos en la curva final para llegar a los 100,000 suscriptores en Impolíticamente Correcto. A este segundo solo nos faltan 27,000 y tantitos. Y yo quiero pedirte que si tú eres asiduo en la plataforma Impolíticamente Correcto, ya sea para criticarnos o ya sea para estar de acuerdo con nuestras opiniones, no importa. Suscríbete y únete a nosotros para llegar a esa meta. Esto es una tribuna abierta. Aquí tú puedes criticarme, aquí tú puedes darle un espaldarazo a mis opiniones. Esto es una constante lluvia de ideas, pero necesitamos que para que haya más ideas fluyendo, tú te suscribas, actívese la campanita y opines siempre que puedas en los comentarios o análisis que hacemos acá en Impolíticamente Correcto. Estamos también en la web www.impolíticamentecorrecto.com y estamos en el fanpage de Facebook con Aneudisantosteo. Síguenos por todas partes. ¿Quién es Josefa Castillo? La mujer que está volviendo loco a Luisa Benader. Esto no se trata de, qué sé yo, de una fémina en la cual el presidente momentáneamente se ha fijado por un asunto qué sé yo, lujurioso. No, se trata de un asunto político muy burdo. ¿Y por qué utilizo esta palabra? Miren, Josefa Castillo, como ustedes saben, fue nombrada en la superintendencia de seguros y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué Luis hizo eso si ya ella es diputado? Ya ella está, por así decir, en el tren del Estado. Ella no necesitaba eso, pero hay un detalle. Recordemos que el PRM en la campaña pasada tenía una deficiencia de candidatos potables de cara a esos cargos electivos en el Congreso, independientemente de que el pueblo le diese el espaldarazo. Lo cierto es que el PRM no podía experimentar o arriesgarse mucho, así que tenía que buscar y seleccionar a las personas más potables en cada demarcación. Josefa Castillo cumplía con ese requisito, pero de antemano con ella había un libreto en la superintendencia de seguros que tiene que ver con los temas aquellos de las famosas alianzas público-privadas, es decir, Luisa Binader en su mente la tenía fichada para ese cargo, pero para colocar a otra persona que fuese como candidato a diputado, teniéndola a ella que cumplía con ese rol de arrastre en su demarcación, pues no podía correr ese riesgo y así fue que ella quedó habilitada para ser diputada o esa fue más bien la situación político y económica que hizo posible que ella fuese candidata, diputada y finalmente pues fuese funcionaria del gobierno. Ahora, ¿dónde está lo burdo de Josefa Castillo? Bueno, pues en el hecho de que ella está queriendo abusar de la confianza de Abinader atento a que pertenece al círculo político del presidente. Y tenemos ya unos días en las redes sociales la gente comentando, otros analistas, comentaristas de temas de actualidad como José Peguero, como la gente de Claro y Pelado, se han hecho eco de la primicia que se reveló acá en esta plataforma en Impolíticamente Correcto cuando se dijo que Josefa Castillo estaba cabildeando para que en la curul que ella dejó vacía en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se colocase al hijo de ella, a Jason Castillo. Y eso es lo burdo, señores. Y este ahora es un mensaje público para Josefa Castillo. Entonces, tú me estás diciendo a mí, Josefa, que tenemos que colocar a tu hijo. Caíste muy bajo porque incluso pudiste haber guardado las formas sugiriendo a un amigo tuyo o a un familiar lejano, pero a tu hijo. Yo no creo, honestamente, Josefa, por más aprecio que te tenga Luis Abinader o respeto incluso, que se la va a jugar con un nuevo escándalo de ese tufo aristócrata o más bien monárquico que se le estaba dando al gobierno con nombramientos de familiares y cercanos, de funcionarios en otros cargos. No, que tú vengas ahora a nombrar a tu hijo y que Luis Abinader te deje pasar con esa. No creo que el presidente quiera que le explote esa bomba en las manos porque, amén de las críticas que te puedan hacer a ti, me parece que en términos públicos el más perjudicado sería Luis Abinader y él no es tan tonto, no es tan ingenuo como para no saber calcular eso. Un individuo que es economista y que de repente algo de algo de economía, ¿no? podría aplicar a este tema de hasta qué punto un escándalo le es rentable y hasta qué punto otro no lo es, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, caramba, uno tiene que tener discernimiento en la vida. Hija mía, creo que no hay que ser un genio para llegar a la conclusión de que es un asunto que incluso a ti no te va a convenir a futuro porque entonces más adelante cuando tú quieras ser qué sé yo, senadora, una candidata presidencial, quién sabe, ¿no? Te van a sacar eso en cara porque ya la gente tiene otro tipo de memoria. Es cierto que el dominicano olvida, pero ¿sabes qué? Esta cosita que está aquí no olvida. Entonces, cuando te quieran hacer una campaña para malograr cualquier nuevo paso político que tú quieras dar, lo único que hay que hacer es agarrar este tema de que tú quisiste dejar a tu hijo en la Cámara de Diputados y mandarlo por aquí, que salga en YouTube, que salga en WhatsApp, que salga en otras redes, etcétera. Y hasta ahí mismo llegaste. Aterriza, hija mía, coge juicio. ¿Cómo es eso de que tú vas a dejar a tu hijo ahí? Además, tienes que saber leer las cosas políticamente hablando. La razón por la cual Luis Abinader no le ha dado respuesta a ese tema es precisamente porque no está de acuerdo con eso. Te vas a calentar con el individuo que, estando tú en la Cámara de Diputados, te llevó a la Superintendencia de Seguros. Oiganme, pero algunos funcionarios en el PRM definitivamente su sed de poder y de querer aglutinarlo, acapararlo, todo les ha llevado a perder no solamente el juicio, sino el olfato político de las cosas. Tienen que oler, señores, tienen que olfatear, coger la seña. A este segundo, Luis Abinader no está de acuerdo con eso. Simple, acéptalo y coge lo que te han dado, en este caso que es la Superintendencia de Seguros. Podrías perder a futuro lo más por lo menos.